Lo que es el buceo en realidad surgió mucho después de ingresar al cuartel, primeramente me encontré con una insatisfacción con lo que era el agua. Yo tenía seguridad en todas las disciplinas dentro de lo que incumbe a bomberos, pero lo que me daba más desconfianza era trabajar en el agua. Ahí fue que me nació la necesidad de capacitarme un poco más en lo que es rescate acuático, ingresando al departamento regional y obteniendo diferentes capacitaciones para avanzar en lo que es rescate acuático. Luego surge la posibilidad de hacer el curso de primera estrella de buceo y bueno, con el apoyo de mi cuartel logré hacer la capacitación. Fueron clases que se dictaban en Córdoba, en la sede de la federación. Primero eran capacitaciones teóricas, una vez que ya teníamos los conocimientos teóricos pasamos a hacer prácticas en la pileta y una vez que ya teníamos adquiridas las habilidades de buceo, controlábamos la respiración y nos adaptamos en pileta al equipo, ya pasamos a las actividades dentro de lo que son aguas abiertas. Nosotros lo que nos preparan es para hacer buzos de recuperación. Por lo general cuando hay personas ahogadas que se requiere de hacer una búsqueda y recuperar el cuerpo de la persona que se ahogó, convocan a lo que es el equipo de buzos con los que cuenta la federación y se van realizando diferentes rastrillajes y búsquedas en la zona donde se vio por última vez a la persona. Nosotros las capacitaciones cuando hacemos las prácticas se realizan en diques que tengan determinada profundidad. Son dos certificaciones que por el momento tiene la secretaria de buceo que pertenece al Departamento de Rescate Acuático de la Federación. Una es la primera estrella de buzo que te habilita a bucear hasta una profundidad de 15 metros. Y la otra capacitación es la de buzo segunda estrella que te habilita a bucear hasta 30 metros. Lo que varía también es el tipo de equipo que se usa. Para un buceo a 15 metros nosotros bajamos con un tubo que contiene únicamente aire comprimido. Ya para hacer un buceo a 30 metros o más se requiere de otra capacitación y se requiere de un equipo con mezcla de gases dependiendo la profundidad que son más ricos en nitrógeno que en oxígeno. Gracias. 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 Gracias.